Hola que tal amigos, espero se encuentren bien miren en este video les voy a enseñar como subir los documentos de verificación a su cuenta de suma fx, a este broker miren lo primero que vamos a hacer es abrir sesión en su cuenta ya la hemos creado con anterioridad entonces aquí ponen en español el idioma a mi casi siempre me parece en ingles cuando dice sesión después nos vamos a ir a cada lado izquierdo yo estoy en la computadora, pueden hacer la computadora o el celular pero recuerden que dependiendo del dispositivo que estén utilizando puede cambiar un poquito la forma donde se encuentran las cosas entonces estoy en mi pc, me voy al lado izquierdo me voy a la parte de abajo donde dice que sumen de la cuenta de este lado están estos que aparecen como papelitos o documentos le pueden dar click allí o acá donde dice configuración de la cuenta que dice subir documentos donde gusten, le dan click vamos a esperar a que nos mande a esta opción y miren vamos a subir solamente dos documentos primero lo que vamos a subir es puede ser el pasaporte o su ID de su país aparte puede ser no, más bien la otra cosa que tenemos que subir es una verificación de su dirección que puede ser el estado de cuenta de su tarjeta de crédito el estado de cuenta de su cuenta de su banco cuenta de débito el build del agua el build del teléfono que es como el comprobante del agua o el recibo del teléfono o el recibo de la luz dependiendo del país que se encuentre cambia un poquito el nombre pero bueno primero lo que vamos a hacer es yo voy a subir en este caso mi documento nacional de identidad mi ID lo voy a dar click allí le voy a dar click donde dice browse que es buscar y le voy a poner ID yo voy a subir esta imagen porque no voy a poner mi real verdad entonces voy a subir esto le voy a dar abrir después le voy a dar donde dice cargar documento vamos a esperar a que cargue unos segunditos bueno ahí ya terminó de cargar ahora lo siguiente que vamos a hacer es subir puede ser el estado de cuenta del banco el build del agua el que sea ojo con esto el comprobante de aplicación de dirección que van a subir tiene que tener la dirección tal cual ustedes subieron cuando crearon su cuenta de suma Fx ok la cuenta cuando hicieron su registro y aparte el comprobante de domicilio su dirección tiene que estar a su nombre sí o sí si no compré esos requisitos no les van a acreditar la cuenta van tiene que estar a su nombre y la dirección que esté en ese comprobante de domicilio tiene que ser la misma que pusieron cuando crearon su cuenta para que yo voy a poner por ejemplo el estado de cuenta del banco le voy a dar buscar bueno no tengo ahí el estado de cuenta del banco voy a poner el de electricidad suponiendo que sea este lo voy a poner donde dice cargar y el comprobante comprobante de domicilio le voy a dar a abrir y le voy a dar cargar documento vamos a esperar a que cargue unos segunditos listo chicos ya se cargó ahora solo tenemos que esperar a que nos acredite en nuestra cuenta que dice pendiente pendiente acá abajo entonces una vez que está acreditado va a decir acreditado va a decir verificado más bien entonces esto es un ejemplo de esta cuenta es es irreal no la estoy utilizando mi cuenta real la tengo en otro ya la tengo creada aparte ¿verdad? si quieren saber cómo hacer una cuenta de un suma de félix denle aquí donde voy a dejar esta tarjeta para que puedan ver el siguiente video y esto chicos cuídense mucho hasta luego vamos a ver